No, cuando yo entré a la Facultad, ya que Mentina no funcionaba, estaba instalada todavía, pero no tuve acceso a ella. Muy poquitas cosas, y entonces teníamos que irnos a la Facultad de Ingeniería a procesar, a hacer las prácticas, la parte práctica de nuestras materias. ¿Computadora sin teclado, sin monitor? La manera de comunicarse con la computadora era muy distinta. Totalmente distinta, con cinta perforada o tarjeta perforada. Y antes de eso estaban los cables, yo no llegué a eso, a los tableros. Claro, claro, claro. Bueno, pero de alguna manera arrancás con esa computadora de la Facultad de Ingeniería absolutamente, si querés, analógica en un punto, y hoy estamos hablando a través de una videollamada, con una naturalidad, como el aire, algo que simplemente nos es dado. Y vos hiciste todo ese viaje. ¿Te detuviste alguna vez a pensar en qué significa ese viaje? Sí, permanentemente lo evalúo. Realmente es emocionante poder formar parte de esta generación. ¿Vos seguís programando actualmente? Yo sigo trabajando, no programando. Perdón, tenía una llamada. Estoy con el teléfono y, bueno, esta es la tecnología, ¿no? Estoy en un meet con el teléfono y entra una llamada a mi teléfono. ¿Qué pensás cuando ves gente de tu generación que por algún motivo o por otro no se pudo adaptar? ¿Qué pensás? No sé yo, me da lástima porque la verdad que hay determinadas cosas que no son complicadas. O sea, el uso del teléfono, el uso de la PC. Si vos le perdés el miedo, la primer consigna es no se rompe nada. Entonces, si vos lográs perderle el miedo y te metés y a prueba de error o si alguien te ayuda un poco, yo creo que tenés que acceder a la tecnología porque es lo mismo que vos me dijeras cuando, qué sé yo, apareció el cine. El otro día justamente hablaba con unos primos de mi generación, ¿no? Que decíamos el estupor de la gente cuando vio la primer película y pensó que el tren iba a salir de la pantalla, ¿no? Claro. Y hoy por hoy es lo más lógico, lo más natural, no te vas a cuestionar esas cosas. Así que yo creo que hay que ponerle un poco de onda y meterse, meterse y avanzar en eso. ¿Te imaginás cómo puede ser el escenario informático, por lo menos a nivel así doméstico, dentro de 10 años? No, no, la verdad que se me ocurren un montón de cosas, pero es ciencia ficción lo mío, no tengo conocimientos, no tengo elementos. Bueno, si hablamos de un teléfono celular, estamos en el terreno de la ciencia ficción, recordarás seguramente, no sé, Superagento 86, cuando hablaba con el zapato. Sí, por supuesto. Y cuando llegó al colegio secundario decíamos, el presidente de Estados Unidos tiene teléfono en el auto. Es verdad, sí, 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 todas las películas de ciencia ficción filmadas hace mucho tiempo, o no sé si todas, pero muchas de ellas, y el libro de 1984, que fue escrito en los 60, está tan cerca de la realidad que algunos viven que da miedo. Ahora, si me lo permitís, hacemos un breve paseo por tu cabeza, y digo, bueno, en el momento en el que vos decidiste meterte en un campo tan complicado como el de la computación, el procesamiento de datos, sería una disciplina bastante innovadora. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué? No, por casualidad. Desconocía totalmente qué era, me metí en exactas a hacer el ingreso para hacer la licenciatura en química, porque me encantaba, en el secundario habíamos tenido una orientación a la ciencia muy, muy linda, y bueno, entonces me metí para eso. Y cuando, en esa época, el ingreso se cursaba todo un año. Cuando terminé el año, comencé a cursar materias de química, y no me gustó. Y entonces, bueno, entre las carreras que había, estaba ocupada la licenciatura en matemáticas, porque, bueno, es licenciada en matemáticas. Entonces me quedaba física, geología, qué sé yo. Pero encontré computación. Vamos a ver, ¿qué es esto? La verdad es que no me arrepiento. Las casualidades muchas veces ayudan. Sí, 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 sin duda. ¿El hecho de ser mujer te favoreció o te perjudicó? No, no siento que me haya perjudicado en lo más mínimo. Nunca sentí discriminación. Tengo dos hijos, imagínate que eran chiquitos. No, no, no tuve jamás tan inconveniente. ¿Qué pensás cuando ves a chicos chiquitos, de repente, tan sumergidos en la pantalla? Por un lado me fascina, porque la verdad es que nacen ya con el dedo para pasar pantalla. Este, y por el otro lado, creo que pasan demasiadas horas. El chupete electrónico que antes era el teléfono, ahora pasaron a ser los dispositivos. Me decías, yo tengo dos hijos. ¿Es difícil ser un hijo tuyo? No, no los escucho quejarse demasiado. Y actualmente trabajas con sistemas, bueno, con la computación contemporánea, ambientes gráficos, entornos intuitivos, ¿no? ¿Cómo llegás a eso? Sí, no, no, yo no, o sea, mi trabajo ahora es ser usuaria, en el sentido de testeo, pruebo lo que hacen los demás. Y encuentro fallas, y entonces planteo, no, esto no anda, aquello no anda. Es una buena aplicación de la experiencia. Bueno, y sí, con medios gráficos, obviamente, ahora es todo, y a web. Entonces, bueno, cuando entras al banco es lo mismo, digamos, cuando entras al home banking. Sí, sí, sí. Tienes que apretar los botones y esperar que no haya fallas. Claro, claro. Sí, estamos hablando de usabilidad, pero con un nivel de exigencia alto, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, estamos atendiendo gente, y entonces tiene que funcionar, porque si no, el paciente, yo estoy en un centro de diagnóstico por imágenes, y entonces el paciente se incomoda, se enoja y tiene razón. Yo también me enojo cuando me hacen esperar en una recepción de algo. Seguro, seguro. Sí, sí, el informático también es humano. A veces. ¿Qué te parece lo mejor de este mundo o qué te parece lo peor? Lo mejor, los afectos, el amor, sin duda. Y lo peor es el rencor. Creo que todos los demás efectos podés amarlo, pero si estás con rencor no podés hacer nada, es inválida. ¿Le recomendarías a un pibe joven que se meta, independientemente de que hoy son profesiones muy rentables, los chicos que programan en cualquier lenguaje tienen mucho recorrido laboral y muy bien pago, pero en un momento dado se habla ni de vocación y no se habla de ese afecto por el oficio, digamos. ¿Vos lo recomendás? Yo creo que los pibes lo hacen, lo tengo yo porque es sencillo. Te cuento mi experiencia. Un nieto de 19 años, que es youtuber, y empezó, se dice, no tiene formación formal, es más, bueno, circunstancias de la pandemia y circunstancias por ahí personales, no terminó el secundario. Imaginate yo, colgo y moiro, ¿cómo no vas a terminar el secundario? Muy bien, claro. Claro. Y tuve que aprender a partir de ahí que los parámetros ahora son totalmente distintos. Que lo que a mí mi mamá me decía, tenés que estudiar, tenés que terminar el secundario y después hacer la carrera universitaria y tenés que tener el título, que me sirvió muchísimo y le estoy recontraagradecida. Ahora son otros. Y que para terminar el secundario tiene tiempo, en cualquier momento lo va a poder terminar. Y está haciendo algo que les fascina, que está entusiasmadísimo, que lo tiene permanentemente creando y pensando que otra cosa, que vuelta, que... a los chicos no tenés que decirlo. Ellos lo hacen y lo saben. Es interesante la mirada, ¿no? Porque estamos además en un escenario de un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con esa cosa tradición, ¿no? De que la bobe y mamá te decían, tenés que... Podés ser abogado, médico o contador. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Y... Se rompió ese molde. Se rompió y, bueno, y cuesta para nosotros entenderlo. O sea, nosotros lo vemos cotidianamente que están los influencers que ganan fortunas por aconsejarte finalmente, por decirte esto es mejor que aquello y es respetable y no los critico, pero no se rompieron en la universidad para hacer siete años más especialización, más lo que sea que tiene un médico especialista en algo. Es... Es difícil adaptarse ahora. Sí. Es muy interesante que una mujer con un recorrido como el tuyo este... Digamos, tenga un pensamiento tan actual y tan vigente. ¿Vos esto lo compartís con gente de tu grupo etario? Sí, totalmente. Permanentemente. Y bueno, y nos vamos adaptando todos. Ayer justamente estuve en una reunión de primos poetaños y, bueno, y charlábamos todo esto y... Y si bien a todos nos cuesta readaptarnos o reinventarnos, el hecho de tener más de 70 años, ya pasamos tres generaciones, de hecho, desde que nacimos. Y esta etapa del mundo, este siglo, el final del siglo pasado, es aceleradísimo en todo sentido. Sí, sí, sí. Te hago una última pregunta. Si no te adaptás, te digo nada más esto. Si no te adaptás, caducás. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la definición es esa, ¿no? Te hago una última pregunta, que es una pregunta que vas a entender lo que te voy a decir. La pregunta es una pregunta yacne, este... ¿Cómo llegaron los Piotrkowski a la Argentina? En barco, por supuesto. Diplomática. Mis abuelos eran polacos, los paternos, romanos, Saravia, Moldavia. Sí. En ese desdibuje que era Europa a fines del 1800. En esa época llegaron, o sea, llegaron antes de la guerra, mis padres eran argentinos. Y... Y bueno, y vinieron varios, vinieron hermanos, abuelos, estábamos... estábamos acompañados. Vos debes tener seguramente dentro de unos años, dentro de una edad, todas las mujeres son jóvenes, desde luego, pero, así como yo estoy en la edad de mis padres en su momento, en algún momento dado tendré la de mis abuelos. Vos no sé en qué lugar te querés ubicar, pero uno ya está en condiciones de compararse con esa gente. ¿No? ¿Vos haces esa comparación? Y si la haces, ¿qué pensás? No, no, es imposible comparar. Mi abuela a los 70 años, bueno, por ahí estoy delirando, pero ella era una anciana, yo no me concedí era una anciana. Ese es el tema, ¿no? Era una anciana. Y vos estás hablando con ella. Sí, sí. Y vos estás haciendo una videollamada explicando el desarrollo de la tecnología. Claro, pero no pasa solo por eso, pasa por la actitud, digamos. Mi abuela está bien, era su época y así tenía que ser. Yo, obviamente, no la cuestiono para nada, pero había criado cinco hijos, había satisfecho todas las pautas sociales que le marcaba la época y estaba para cocinar y mirar televisión. Yo no cocino, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, sí, si estamos hablando de una femineidad distinta es otra historia. Es otra historia. Es incomparable. Sí, sí, es incomparable y es maravilloso porque en el fondo no pasó tanto tiempo. No, no pasó tanto tiempo. Mi mamá me llevaba 30 años, falleció hace 15, falleció a los 85 y trabajó hasta los 80 era asistente social del servicio de voluntarios del hospital y hasta los 80 se fue todos los días al hospital en Bondi en Bondi nada de auto y sí, esa es en Prontas que nos dejó tanto ella como otras mujeres de la estación, ¿no? Seguro. Elena, te agradezco enormemente este tiempo, te dejo tranquila que te están llamando locamente. Te agradezco, te digo muy, muy, muy fuertemente esto porque sé que es un esfuerzo en medio de tu laburo hacerte ratito para charlar, así que, bueno, más que muchas gracias. Yo te agradezco a vos la ternura con la que me tratás y bueno, es enorme. gracias. Gracias.